¿Por qué yo me enamoré de Winalight? ¿Por qué me empecé Winalight? Yo tengo una nieta de seis añitos ahorita, ella tenía cinco añitos y ella nació mal, nació con un problema de espina vívida. Entonces caminó, milagrosamente caminó, esos niños no caminan. Y en trocefalia, cuando llegué a los cinco añitos, yo apenas estaba conociendo Winalight, apenas le había dado el primer masaje a Rita, cuando me gusta, me habla, mi hija es enfermera en Texas, me dice, mami, me van a operar a la ABRID, ABRID se llama la niña, porque tiene los nervios atrapados en la columna vertebral y tiene una masa en medio de los nervios. Y pues el 95% era para que la niña ya no caminara. Mi hija pues lloró mucho, lloré yo también. Yo cuando le doy el primer masaje a Rita, yo con pruebo, miro, yo agarro la piedra y se le envío. Le envié a Leones, las toallitas femeninas. Cuando mi hija agarra esto, me dijo, bueno, pues no me dijo ridícula, porque pues soy su madre. Pero casi, casi, de veras, casi me decían, mami, tremendo problema que tiene la niña y tú me mandas una piedra. Sí, miquita, sí, te mandé esta piedra. Y con estas toallas femeninas, mi hija no regla, mami. No, miquita, no las vas a usar para eso. Toda su columna vertebral, me la vas a tapizar de estas toalitas y sus coyunturas. Y me le vas a dar masaje de aquí hacia abajo. Si me hizo caso, le hice una videollamada, le vas a hacer así. El señor León va a platicar ahorita cómo se hace el video. Y empezó a dar el masaje y la niña empieza. Siento cosquillas. Mami, ¿por qué se me pone la piel chinita? Mami, ¿se está activando la circulación? Créanme que desde el primer masaje que le da, la niña no se vuelve a fijar. No se volvió a levantar con dolor. El 14 de agosto la llevan al doctor. La meten a hacer una resonancia magnética. Resultado, no ocupa la operación. Todos los nervios regresaron a la normalidad. Impactándome a mí, pero a mil por hora, a mi hija también. El 29 de agosto, ¿qué pasa? A mí era algo maravilloso, con Abre. La niña tenía el nervio que está desconectado para hacer la pipí y la cocó. Lo tenía desconectado. Ella no sentía. Y empieza la niña. Mami, creo que lo que estoy sintiendo esto es hacer la pipí. Activa los nervios. Esa que activó sus nervios. La niña es una niña completamente normal. Y por eso, pues yo no dejo mi piedrita en cuinarla y quiero que todo el mundo tenga salud. Gracias, Mara. Aplausos. 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 Aplausos.